Tras las denuncias hechas por los partidos Verde Ecologista, Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, estas no impactarán de manera negativa en la realización de las elecciones, aseguró David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Dejó en claro que sí existen cuatro denuncias de amenazas, como reconoció el Procurador de Justicia de Michoacán. Se trata de casos totalmente focalizados y atendibles, por lo cual no se deben activar alarmas ni ninguna acción de esta naturaleza. Yo no hablaría de prender la alerta, al menos quizón en este momento, entiendo por las declaraciones que hasta este momento conozco, son situaciones realmente focalizadas, no son generalizadas, habría que ponderar su situación específica y eso ya ni siquiera la autoridad electoral lo tiene que hacer, o sea, es un asunto que tiene que verse de manera específica entre las dirigencias que señalan alguna situación y las corporaciones de seguridad pública. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, también hizo un llamado a la mesura y poner sobre la mesa las agendas de los candidatos para que exista una planeación de acuerdo a las regiones de la entidad, sobre todo por precaución. ...pañas que van a llevar a cabo los candidatos para el efecto de que existe una planeación que las autoridades tengan oportunidad de conocer con oportunidad los ejercicios y bueno, pues esté en condiciones de hacer algunas logísticas para que no, preventivas más que nada. En la Procuraduría Estatal esperan que los actores políticos que reciben amenazas en este proceso electoral acudan a denunciar, reconoció el titular de la dependencia, José Martín Godoy Castro, quien aseguró que son sólo cuatro las denuncias que tienen actualmente por amenazas. Podrán decir lo que ellos consideren, pero si no está presentada la denuncia, pues la Procuraduría no puede pronunciarse en relación a ese aspecto. Si hay cosas que a ellos les consta y no nos lo informan, pues hasta ahí se queda con ellos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una corresponsabilidad para informarle a la dependencia. Sobre el robo de los dos vehículos propiedad del INE ocurrido en el municipio de Apatzingán el pasado lunes, confirmó que ambas unidades ya fueron recuperadas y se trata de un hecho ajeno a la delincuencia organizada. Con imágenes de Juan Narajón, Alejandro Vivanco, Noti Video.